La ley que enfrenta el fenómeno de los conductores ebrios tiene un mensaje muy claro a la sociedad y es que vamos a ser cero tolerantes con la combinación entre conducir y el alcohol. Aquel conductor que en estado de ebriedad lesione o mate a una persona va a perder efectivamente la libertad. Se sube la pena mínima de las lesiones culposas, del homicidio culposo a 53 meses y por ello el juez cuando evalúe qué tipo de tratamiento se le tiene que dar al que lesionó o al que mató, tiene que darle privación de la libertad porque la pena mínima son 53 meses. Las sanciones administrativas inician con una suspensión de la licencia desde un año hasta una cancelación de la licencia por 25 años. La retención del vehículo desde un día hasta 20 días hábiles, una multa que va desde 1.800.000 pesos hasta 21 millones de pesos y trabajo comunitario desde 20 horas hasta más de 100 horas. Si usted combina alcohol con volante va a dañarle la vida a alguien más, se daña su propia vida y afecta a su familia. ¡Gracias!